Presenta el curso modular de instalaciones eléctricas. Módulo 3. Tarea 13. Operación 1. Instalar cerco eléctrico. Para realizar esta operación se necesitan las siguientes herramientas, instrumentos, materiales y equipos. Equipo para cerco eléctrico. Llave francesa. Llave de boca y corona. Alicate de corte diagonal. Alicate de punta. Alicate universal. Destornillador plano de 3.16 x 4 pulgadas. Destornillador plano de 1.8 x 3 pulgadas. Destornillador estrella de 3.16 x 4 pulgadas. Lija para metal. Cinta aislante. Banco de trabajo. Equipos de protección personal. Esta operación tiene como finalidad instalar cerco eléctrico en una edificación que permita proteger un área predeterminada, utilizando una barrera de alto voltaje. Seleccione los equipos necesarios a instalar, identificando la fuente generadora de alto voltaje, sirena, aisladores y otros accesorios de montaje e instalación, considerando las especificaciones de la hoja de tarea número 13, caso A. Fije postes templadores e intermedios, determinando ubicación y aplomando postes, identificando los postes templadores y los intermedios, asegurando con mortero o soldando según el tipo de fachada a proteger. Efectúe tendido de líneas de alto voltaje y línea de tierra, colocando los aisladores templadores e intermedios en los postes. Los amarres inicial y final en los extremos de los aisladores templadores. Las argollas simples y dobles en cada línea de alto voltaje tendido. Observación El tendido de líneas de alto voltaje se efectúa en forma individual. Fije y conecte fuente generadora de alto voltaje, determinando su ubicación, nivelando y asegurando con tornillos de fijación. Los bornes de alto voltaje de la fuente y terminales de conexión, conectando correctamente los cables bujía de la fuente generadora a las líneas de alto voltaje según el esquema de instalación. La línea a tierra al borne correspondiente. Conecte y fije sirena identificando terminales de acuerdo a sus características y aislando los conductores a los terminales correspondientes, con tornillos en el lugar donde se determinó su ubicación. Verifique su funcionamiento, conectando los cables correspondientes a la fuente de tensión y a la batería, accionando la llave de control manual para su encendido. Ubicar señal de peligro en la línea de alta tensión. Curso modular de instalaciones eléctricas Módulo 3 Tarea 13 Operación 2 Instalar circuito cerrado de TD Para realizar esta operación, se necesitan las siguientes herramientas Instrumentos, materiales y equipos Equipo para circuito cerrado de video Alicate de corte diagonal Alicate de punta Alicate universal Destornillador plano de 3,16 x 4 pulgadas Destornillador plano de 1,8 x 3 pulgadas Destornillador estrella de 3,16 x 4 pulgadas Multímetro o pinza amperimétrica Cinta aislante Banco de trabajo Equipos de protección personal Esta operación tiene como finalidad Instalar un sistema de circuito cerrado por TV En una edificación que permita monitorear áreas predeterminadas Utilizando cámaras de vigilancia Seleccione los equipos necesarios a instalar Identificando las cámaras de video Grabador DVR Y otros accesorios de montaje e instalación Considerando las especificaciones de la hoja de tarea número 13 Caso B Fije y conecte cámaras de video Ubicándolas en el lugar apropiado para el control Según especificaciones técnicas Conecte los conductores a los bornes correspondientes Según el esquema de instalación Conecte las cámaras de video al DVR y al monitor Insertando los conductores a los bornes correspondientes Según esquema de instalación Interpretando las características y especificaciones técnicas del producto Finalmente, ubicando el DVR y el monitor en el lugar de monitoreo Verifique funcionamiento Aplicando tensión al sistema instalado El funcionamiento correcto de las áreas de monitoreo Subtitulado por Jnkoil